bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir lo que se refiere a la nueva tecnología a hd normalmente nosotros vamos a disponer de este tipo de publicidad o queremos comprar es un grabador y el grabador nos dice que viene con tecnología a hd l o puede ser m o puede ser h entonces uno no sabe qué significa ese extra ya sabemos que la tecnología h hd como las hd se debe y te ve y etcétera no verdad entonces nosotros qué significa eso entonces cuando nosotros tenemos una una cámara de alta calidad compramos una cámara por ejemplo 1080 hd no verdad una cosa es ver y otra cosa que grabe en el disco duro no verdad entonces cuando graba en el disco duro yo le puede ahí viene la facultad o la característica que tiene el grabador entonces en la resolución yo puedo tener o el grabador me va a permitir grabar en h alta m medio l bajo entonces si yo compro una cámara un hd de 1080 y en el grabador lo tengo configurado que me grabe como hd l como l significa que es de baja resolución significa que no me va a grabar me va a grabar como que fuera una cámara análoga de menos de 1000 tbl en ese caso no verdad menos de 1000 tbl entonces si yo compro una cámara de alta gama yo veo bonito pero cuando yo quiero retroceder ver el historial de los días anteriores yo quiero ver con la misma calidad o con la misma resolución que estoy visualizando la ver los vídeos anteriores yo tengo que tener grabado o el grabador me permita es poner una alta resolución que quiero decir aquí en la codificación en la resolución yo le puedo configurar qué tamaño de archivo va a ser mediante más grande es el archivo como h significa que va a cubrirme más espacio y voy a tener menos días para poder grabar la información por eso que los discos duros actuales lo encuentro de 3 de 4 de 6 terabytes porque las cámaras y los grabadores te permiten grabar con una mayor nitidez entonces la resolución dependiendo de la resolución de la cámara ajustamos a grabador tengo a hd que es la tecnología h ml o de 1 qué es lo que quiere decir que el hd h es equivalente a una resolución de una cámara de 1080p yo compré una cámara de 1080p es equivalente a 2 megapíxeles no verdad y yo la veo muy bonita pero cuando veo la historia de los días anteriores debo de tener la misma resolución o sea en a hd h para que sea 1080p la calidad sea igual cuando es m es equivalente a 720 cuando es l es equivalente a 960 como les comenté es como una cámara análoga de 1000 tbl entonces aquí yo tengo la una dice un grabador me dice que el grabador me permite utilizar la tecnología hd l l yo sé que es lo bajo significa que me va a grabar en el disco duro con una calidad con una resolución equivalente a 960 h como fuera una cámara análoga de unos 1000 tbl eso hay que tomar en cuenta aquí yo tengo también a hd l 960 h te está indicando que él va a grabar hasta 960 h cuando tengo a hd m medio significa que va a grabar como una cámara hd a 720p 720p si se dan cuenta tiene mucha similitud cuando uno utiliza por ejemplo deberes marcada agua high vision no era hd ellos si te dicen que va a grabar a 720 va a grabar a 1080 la verdad en d1 pero cuando estás utilizando la tecnología hd cambia los nombres simplemente pero es exactamente igual a decir a hd l que es que es 960 h si pones hd m estás hablando de 720p no verdad que tengo una cámara a hd m medio significa que va a grabar a 720p no verdad aquí te está diciendo otra música dice un 8 canales tecnología hd h significa que va a grabar a 1080p 1080p y tenemos m a 720p si quieren en la primera vez según la segunda al inicio se encontraba la equivalencia de las resoluciones 1920 1280 que significa pero a mí más me interesa es compartir con ustedes el equivalente como una cámara 720 la veo muy bonita quiero que grave con la misma nitidez entonces lo pongo en la parte de codificación en el grabador le pongo que sea hd m que 720 entonces yo tengo que darme cuenta que que hasta dónde llega hasta dónde llega hasta cuánto puede grabar h 1000 1080 720 aquí tengo un nuevo grabador que me dice que es hd h significa que va a grabar hasta 1080p no solamente va a soportar ver o visualizar en forma lineal online la cámara con los ojitos a 1080p no va a grabar también a esa misma nitidez espero que esté fácil esto entonces cuál es el objetivo de cuando tú lees los días anteriores tengan la misma nitidez que estás grabar viendo entonces por ejemplo aquí fuera de uno aquí tengo hd m medio 720 h dh esta es con una cámara significa que grabó con una misma nitidez que una cámara 1080 no verdad espero que les haya gustado este pequeño video tutorial comparto este no se olvide suscribirse con respecto a la nueva tecnología hd que se encuentra en tres formatos no verdad la de codificación tiene l que es bajo m medio y h alto gracias